¿Nombre? Octavio Medina ¿De qué puesto juega usted? Delantero ¿Delantero goleador picante? ¿Vamos a hacer un golazo? Sí ¿Seguro? ¿De qué cuadro hincha usted? ¿De qué? De Boca, ¿eh? ¿De Río? ¿De qué? De Boca Muy bien, ¿Usted cómo se llama, arquero? Eh, Lorenzo ¿Lorenzo? Dice que lo van a hacer tirado de palo a palo ¿Usted sabe volar o no? Sí ¿Sabe volar? ¿No va a entrar ninguna? No, no va a entrar ¿De qué cuadro hincha usted? De Taller Muy bien, ¿Usted cómo se llama? Ciro ¿De qué juega? Defensor ¿Patea el arco? Sí, hay que pegarle un viandazo No, es que yo soy más defensa No importa, pero le pegamos y podemos Y si puedo, sí ¿De qué cuadro hincha usted? ¿Qué? ¿De qué cuadro hincha? Ah, River Muy bien, ¿Usted cómo se llama? Mateo Villafane ¿Usted de qué juega? Defensor ¿No pasa a nadie? No ¿Le vamos a pegar al arco un viandazo? Sí ¿De qué cuadro hincha? El River Muy bien, ¿Usted cómo se llama? Bastián Rodrigo Barahona ¿Usted de qué juega? ¿De... ¿Delantero? Defensor ¿Le pega el arco? Sí ¿De qué cuadro hincha? River Muy bien, ¿Usted cómo se llama? Tomás ¿De qué juega Tomás? Defensor ¿No pasa a nadie? No ¿Le vamos a arrancar el arco? Sí ¿Sí? ¿De qué cuadro hincha? River Muy bien, ¿Usted cómo se llama, amigo? Álvaro ¿De qué juega? Defensor ¿No pasa a nadie? No ¿Le pega un viandazo al arco? Sí ¿Y de qué cuadro hincha? De River ¿Y usted cómo se llama, amigo? Santi ¿De qué juegas? De... ¿Delantero? Delantero ¿Goleador? Sí ¿Va a ser un gol de cabeza, usted seguro? Sí ¿De qué cuadro hincha? De Boca Muy bien Lorenzo ¿Cómo anda arquero? ¿Bien? Bien Dice que lo van a hacer volar, a usted le van a hacer 3 o 4 goles, ¿cierto? ¡Mentira! ¿Sabe volar usted? Sí ¿De qué cuadro hincha? ¿De Boca? No, de ninguno Bueno, ¿y usted cómo se llama? Bruno ¿De qué juega Bruno? En medio ¿Le pega el arco a usted? Sí ¿Va a ser un gol? No sé Bueno, ¿de qué cuadro hincha? De Boca Muy bien, ¿Usted amigo cómo se llama? Ignacio ¿De qué juega? Defensor ¿Patea el arco usted? Álvaro Muy bien ¿De qué cuadro hincha? River Muy bien, ¿y usted cómo se llama? Tiago Tiago, ¿de qué juega Tiago? ¿Delantero? Sí ¿Le va a arrancar el arco de un bombazo? ¿Sí? ¿Y de qué cuadro hincha? De Boca Muy bien, ¿Usted cómo se llama? Gillian ¿De qué juega usted? De Defensor ¿De Defensor? ¿No pasa a nadie? ¿Nos adelantamos y le pegamos el arco? ¿Sí? ¿De qué cuadro hincha? De River Muy bien, ¿Usted cómo se llama? Feliciano ¿De qué juega Feliciano? Medio campista derecho ¿Le pegamos el arco? Sí ¿Vamos un golazo? Sí ¿De qué cuadro hincha? ¿De qué cuadro hincha? Tallere ¿Y usted cómo se llama amigo? Valentín ¿De qué juega Valentín? De Almedio ¿Almedio? ¿Le damos el arco? Sí ¿Le damos ranque el arco? Sí ¿De qué cuadro hincha? De River Muy bien Amigo, ¿cómo se llama? Victorio ¿De qué juega Victorio? Nueve ¿Un nueve goleador? Sí ¿Y cante goleador? Sí ¿Vamos a hacer un par de goles? Sí ¿De qué cuadro hincha usted? River ¿Y usted cómo se llama amigo? Tiago ¿De qué jugás? Delantero ¿Goleador? Sí ¿Vamos a hacer un golazo? Sí ¿De qué cuadro hincha usted? De River Muy bien Bueno Pipo, una linda jornada, comienza esta copa, ¿cómo están los barrios presentes? Sí, la verdad que tocó un muy lindo día, estaba un poquito preocupado porque parece que iba a llover, pero bueno, tocó una tarde hermosa y bueno, recién terminando el primer partido, la verdad que los chicos chochos de la escuela, y bueno, ahora se viene el segundo partido de la escuela, y bueno, después ya los dos partidos de primero Vemos lindas jugadas, lindos goles, la tratan bien, ¿eh? Sí, la verdad que los chicos muy entusiasmados, muy contentos, Armando, porque de jugar en estos pisos, en estas canchas, para ellos es todo nuevo, y bueno, le meten muchísimas ganas, así que estamos muy contentos por eso Son muchas noches, esperemos que el público acompañe, son lindos partidos después de primera, fútbol femenino Sí, ojalá, ojalá que puedan acompañar, creo que sí, siempre acompaño a la gente a la Copa de Río Tercero, así que puede ser que sigan así, y bueno, y con el fútbol femenino también que se suma a partir de este año, así que cada vez lo estamos haciendo como quien dice Un poquito más grande Suerte Gracias, gracias a usted Bueno, se puso en marcha esta Copa, una buena noche, el público acompaña, ¿qué expectativa hay? Buenas noches Hola, buenas noches a todos, no, la mejor expectativa, pienso que con esta noche que nos va a acompañar, se va a llevar mucha gente, que es lo que esperamos Y bueno, empezar a mover los equipos, los equipos de primera, reserva, y además las escuelitas que nos han acompañado Y también ya empezamos con el fútbol infantil a mover las categorías más chicas, 2015, 2016, que también son muchos los padres que acompañan Qué importante para el chico del fútbol barrial, que bueno, un piso de estos se van acostumbrando y hay buenos jugadores Hay muy buenos jugadores, recién estaba viendo las dos categorías que jugaron los dos barrios, hay buenos jugadores Bueno, nada más que a veces es difícil el entrenamiento, todo, pero si no hay muy buenos jugadores para sacar de ahí, hay que traerlos nada más Qué importante que la familia acompañe, ¿no? Desde lo más chiquito a lo más grande Sí, sí, es muy importante eso y gracias a Dios lo hemos logrado, tratando de que esté todo bien Brindándole todo el estadio completo, todo bien, para que puedan disfrutar la familia tranquila